Bueno, la familia Irujo y el caso de Miquel es también así. Es una familia PNV, PNV style o modelo PNV. Don Manuel de Irujo para nosotros no solo era un referente en Navarra, era un referente para todo Euskadi y ha sido uno de nuestros iconos que a la gente como yo que cuando éramos jóvenes se nos presentaba como un modelo a seguir, ¿no? Don Manuel y se nos contaba pues toda su gestión como ministro de justicia durante la guerra civil y su labor humanitaria como desarrolló la política. Por lo tanto, los Irujo son para el PNV un carne de nuestra carne, ¿no? Miquel tiene una trayectoria más allá de la ascripción política, tiene una trayectoria profesional y una competencia fuera de toda duda, ¿no? Yo conocí a Miquel en su época de Bruselas, yo también fui secretario general de Acción Exterior del gobierno vasco y los temas europeos siempre he estado muy pendiente de ellos y vamos, sabíamos de su competencia. Es muy importante, va a ser muy importante en el tiempo que viene el conocimiento de Bruselas y de la normativa comunitaria en el área de promoción económica en la que va a desenvolverse, va a desenvolver su acción Miquel y para nosotros es una persona pues que cumple al 100% los requisitos que necesitaba ese puesto, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.